Hola hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video mas y es que pues asi es tal y como el titulo de este video lo dice valga la redundancia Tere cambia a Fede por Gabriel asi es parece ser que para nuestro querido Fede para nuestro querido y tierno Fede pues las cosas no terminaran nada bien y es que pues Gabriel despues de ser una mala persona pues lo digo asi porque entro a echarle a Tere todo en cara digo esta bien pues que tengan un compromiso y cosas asi obviamente Tere pues si tiene mucha culpa en esta situacion por no decir pues que estaba tenia un novio que tenia una relacion de tanto tiempo y al final Gabriel entro y pues le echa todo en cara a Tere, Tere obviamente rompe en llanto y ahi es donde Fede pues se va con ella y le dice que va a hacer todo por recuperarla pero al final de cuentas esta historia no quedara asi ya que como lo adelanto experto en reality nuevamente créditos totales experto en reality pues desde hace tiempo el habia dicho lo que iba a pasar y el amor entre Gabriel y Tere resulta nuevamente renace a tal grado que ellos fuera del encierro siguen bastante juntos y aqui te dejo la captura de la imagen por si tu no me crees pero bueno tal y como lo acaban de ver pues ya vimos en que resulta todo esto tu que opinas acerca de la actitud de Tere con Gabriel con Fede despues de todo parece ser pues que el amor triunfo en ellos despues de tantos años una relacion tan solida volvio a ser lo que era y enhorabuena por los dos para nuestro querido Fede pues un abrazo y animo que la vida sigue les ofrezco una disculpa y si oye en algun ruido extraño ando grabando afuera en la calle en cualquier momento es bueno para echar chisme asi que aqui vamos a dejar este video y si te gusto pues te invito a que te suscribas y le piques en la campanita para que no te pierdas ninguna pero ninguna noticia donde quiera que andes no olvides sonreir y pues cerramos transmision bye bye y Gracias por ver el video.